Muy buenos días amigos suscriptores, una vez más me encuentro aquí con ustedes para mostrarles un riconcito más de nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas a través de Tampico SMO. En esta ocasión me encuentro aquí en la esquina del boulevard Adolfo López Mateos de la ciudad de Tampico, Tamaulipas y voy a hacerles un recorrido aquí por la calle 5 de febrero de la colonia Santo Niño. Bueno, aquí vengo con ustedes mostrándoles un rinconcito más de nuestro querido Tampico, Tamaulipas a través de Tampico SMO. Y aquí vengo amigos suscriptores mostrándoles más, mucho más de nuestro querido puerto de Tampico, Tamaulipas a través de Tampico SMO, el único canal que los acerca a su querido barrio. Y aquí vengo amigos suscriptores por la calle 5 de febrero. Vean ustedes, aquí vengo, acabo de hacer un video en la 16 de septiembre en la calle que está a un costado y aquí vengo, bueno, a un costado no, a la otra cuadra, a la otra manzana, a la otra entrada les hice un video. Ahorita vengo por la calle 5 de febrero de la colonia Santo Niño de Tampico, Tamaulipas. Gracias amigos por su apoyo que me han dado, por su confianza, por su, por ver confiado en Tampico SMO y ahorita Tampico SMO es toda una realidad. Ya llegamos, bueno, no llegué, llegamos porque todos somos un gran equipo. Ustedes y yo, aquí les voy a mostrar, no sé si hayan vivido o vivan por aquí, miren, este es un canal muy famoso, aquí de la colonia Santo Niño, este llega hacia la, el Boulevard Adolfo López Mateos. Vean ustedes, vean ustedes. Bueno amigos, voy a girar para este lado para, para decirles en donde mero inicie el video. Inicie allí en la esquina del Boulevard Adolfo López Mateos. Ahí lo tienen, vean ustedes. Bueno, voy a recoger la imagen amigos para seguirles mostrando más por la 5 de febrero. Aquí voy a recoger la imagen. Bueno, voy a, a girar la cámara para seguirles mostrando más de la 5 de febrero. De la colonia Santo Niño. Vean ustedes, aquí vengo. Les pido un favor amigos suscriptores, compartan los videos con sus amistades, con sus amigos, con su familia. Para que este canal les pueda mostrar mucho más de sus barrios. Y este es el único canal que cumple los deseos de los suscriptores. Vean ustedes, aquí les voy a mostrar esta calle. Esta calle que se llama Sor Juana Inés de la Cruz. Aquí vengo, miren. Aquí se las muestro. Anteriormente les hice el video allá por la 16 de septiembre, una cuadra más allá. Allá donde va la persona aquella. Donde pasó el carrito, allí mero. Ahí en esa calle. Bueno, voy a retirar la imagen amigos, para girar la, la cámara para este otro lado. Por la Sor Juana Inés de la Cruz. Para mostrarles este, este otro extremo de esta calle. Aquí miren. Miren que bonito se ve. Este es nuestro barrio. Nuestro querido Tampico. Tamaulipas. Vean ustedes, contémplenlo. Bueno, voy a girar la cámara amigos. Para seguirles mostrando por la 5 de febrero. De la colonia Santo Niño. Bueno, aquí vengo. Vean ustedes. Aquí voy a seguir con ustedes mostrándoles más. De la calle 5 de febrero. De la colonia Santo Niño. Aquí vengo amigos suscriptores. Con ustedes. Ayer, este, recibí unos comentarios, pues que, y no me da vergüenza decirlo. Porque, porque todos tenemos un, un sentimiento por nuestro querido barrio. Había uno, un amigo, no voy a decir su nombre, pero, si le comenté a él que me, realmente pues me hizo, me hizo llorar. Porque, eh, cuando uno se mete, a, que no está aquí y lo meten a uno a la intimidad de los, de su barrio, pues si, si se siente, se siente bonito, se siente realmente, y no bonito, se siente realmente hermoso. Porque recordar es volver a vivir. Y cuando, uno creció en estos barrios, eh, eh, pues, se hizo adolescente y todo eso. Pues esto, esto realmente no tiene palabras con que describir las cosas. Aquí vine, aquí llegué a esta esquina amigos. Esta es la República de Cuba. Y les vuelvo a decir, allí donde vio a la muchacha, allí hice el video, el video anterior, la 16 de septiembre. Bueno, voy a recoger la imagen amigos y mostrarles el otro extremo de esta otra calle. Vean ustedes. Aquí se las muestro. El otro extremo. De la República de Cuba. Aquí vengo, miren. Vean ustedes. Aquí se las estoy mostrando, amigos. La República de Cuba. Aquí vengo. Bueno, voy a seguirles por la 5 de febrero. De la colonia Santo Niño. Aquí vengo, amigos suscriptores. Siéntanse cerca de su querido barrio. Miren. Aquí les voy a hacer este... Yo sé que ustedes se van a acordar. Yo sé que sí, miren. Aquí está este canalito. Este canalito va a dar a la escuela Treviño Zapata. Vean ustedes. Ya no quiero enfocar mucho porque no se vayan a ofender. Bueno, voy a girar la cámara para este lado para seguirles mostrando más de la 5 de febrero. De la colonia Santo Niño. Buenos días, señor. Disculpe, aquí se acaba la Santo Niño y sigue la obrera, ¿va? Eh, no estoy muy seguro si es allá o es aquí. Bueno, ok. Muchísimas gracias. Bueno, amigos suscriptores, ustedes díganme en los comentarios si es en aquella calle que se acaba la Santo Niño o es en esta. Esta es la Sonora. Me imagino yo, bueno, para lo que yo sé, yo creo que es aquí, aquí. Porque allá todavía es Santo Niño. Bueno, voy por la 5 de febrero y aquí llegué a la esquina de la calle Sonora. Aquí se las muestro, miren. Aquí se las muestro. Aquí, eh... Aquí estoy en la calle Sonora, en la calle de Esmeralda Moreno. Esmeralda Moreno le manda saludos a Ezequiel Quintanar. Bueno, aquí estoy, miren, en la esquina. Ella me dijo que vivía en la 16 de septiembre y la Sonora. Bueno, aquí le estoy enfocando su barrio, miren. Esmeralda, aquí por si me escuchas, puedes venir a mandar saludos en vivo. Aquí, este, bueno, aquí voy a mandar, voy a girar, perdón, la cámara hacia este otro rumbo de la calle Sonora. Y aquí está, miren, la calle Sonora. Aquí se les estoy mostrando. Amigos suscriptores, solo Tampico SMO los mete a la intimidad de su barrio. Bueno, aquí voy a recoger la imagen, amigos, para seguir por la 5 de febrero, pero ya entré a la Colonia Obrera. Aquí vengo, miren. La Colonia Obrera. ¿Cuántos recuerdos tenemos de aquí, de la Colonia Obrera? Vean ustedes. Aquí vengo, amigos suscriptores. Está pesadita la subida, pero aquí vengo con muchas ganas. Aquí vengo con muchas ganas. Bueno, amigos, este, antes de que se me pierda, voy a, voy a girar la cámara para este lado, para mostrarles desde dónde empecé el video. Vean ustedes. Bueno, ya no, se me olvidó, pero ya no, ya no alcanzo, alcanzo a ver porque hay muchos árboles. Pero miren, ahí se los muestro. Desde por allá vengo. ¿Sí? Bueno, voy a recoger la imagen, amigos, para seguirles mostrando más de la calle 5 de febrero. De la Colonia Obrera. Aquí vengo. Buenos. Aquí vengo mostrándoles, amigos suscriptores, a todos ustedes, su barrio querido. Un saludo para, muy especial, para José. Saludos, mi hermano. José Joe Hun es de Panamá. Hasta Panamá se van los saludos. Bueno, amigos, aquí voy a llegar a la calle Saltillo. De la Colonia Obrera. Por la 5 de febrero. Uf, está pesada la subida. Bueno, aquí vengo. Voy a mostrarles, voy a hacer un acercamiento hacia allá. ¿Ven ustedes? Hacia allá. Hacia allá se encuentra Tampico, Tamaulipas. Vean ustedes. Miren qué bonito se ve. Y aquí se ve hasta la laguna del carpintero. Bueno, voy a retirar la imagen, amigos. Para mostrarles el otro extremo de esta calle. Saltillo. Vean ustedes. Aquí se las muestro. Uf, déjenme agarrar tantito aire. Este es la calle Saltillo. Buenos días. ¿Quieres mandar saludos, hermano? ¿Mandar saludos? Ven. No, pues ahí te... Ahí quédate yo nomás te... Ahí me dices tu nombre, a quien quieres mandar saludos. Este canal te abarca a todo el mundo. Gracias a Dios. Bueno, espérame, espérame tantito. A ver, asómate un poquito más. Ahí está. ¿Cuál es tu nombre para empezar? César Rivera. ¿Cómo? César Rivera. César Rivera. Ok. ¿A quién quieres mandar saludos, mi hermano? No, pues a todos los habitantes de Cantico, Madera, Altamira. Esta es la colonia famosa obrera, ¿verdad? Así es. Aquí, así es. Mándale saludos a tu esposa, a tus hijos, a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos. A todos los familiares. Ok. ¿A la familia? Rivera. Rivera. Rivera, ¿qué? García. García. Bueno, que pases bonito día, hermano. Que Dios te bendiga. Hasta luego. Gracias. Bueno, amigos, este, un amigo ciudadano, tan pequeño, madera, sí, tan pequeño, este, mandó saludos a su familia, a través de Tampico SMO. Si quieres, mi hermano, si quieres copiar el, la dirección, ahí está, Tampico SMO, ahí te vas a ver. Ándale, que pases bonito día. Bueno, amigos suscriptores, aquí sigo con ustedes mostrándoles más de la colonia obrera por la 5 de febrero. Y aquí vengo a salir a donde estaba el tanque, el famoso tanque. Bueno, voy a hacerles un acercamiento, si me escapaba. Voy a hacerles un acercamiento hacia allá. Vean ustedes. Hasta allá. Les estoy hablando de la... Miren nomás, qué bonito se ve desde aquí arriba. Les estoy hablando de aquí de la... ¿Cómo se llama? Ejército Mexicano. Allá donde está la plaza esa famosa. Vean ustedes. Bueno, desde acá, desde las alturas de la colonia obrera. Bueno, amigos, voy a girar la imagen para este lado para seguirles mostrando más de la 5 de febrero. Aquí vengo, amigos suscriptores, mostrándoles su querido barrio. y... te voy a decir una cosa, Jaren 64, voy llegando aquí a la tienda miscelánea, ex-miscelánea. Allá está otra tienda ya, pero ya no es la misma. Aquí, pues, ya no existe ni el edificio, fíjate. El local donde estaba la tienda esa, muy famosa, la tienda esta. Bueno, aquí te lo voy a mostrar esta tienda. Digo, este terreno, allí, donde estaba la 5 de febrero, en esta esquina, mira, aquí. Bueno, amigos, con esta bonita y bella imagen me despido de ustedes. No sin antes recordarles que por favor se suscriban a mi canal, me den un like y activen la campanita. Que Dios me los bendiga. Hasta la próxima. Cuídense. Cuídense.